El PSOE recriminaba al alcalde que el municipio tuviera que financiar el nuevo Parque de Bomberos, competencia regional. Hace dos semanas, Francisco Granados anunciaba que el Ayuntamiento de Alcobendas financiaría su construcción, mientras que el mantenimiento sería responsabilidad de la comunidad. Rafael Chánchez Acera es el portavoz del PSOE en Alcobendas. Francisco Granados ha confirmado que el Ayuntamiento de Alcobendas, se lo voy a leer despacio por si acaso no se ha podido leer, señor alcalde, financiará proyecto y construcción, mientras que el mantenimiento del nuevo Parque de Bomberos, así como la dotación de personal, equipos y vehículos, sean responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Espero que no quiera que le demos las gracias por eso, porque eso sería estupendo, que también pagásemos el mantenimiento. Sin embargo, el equipo de gobierno respondió aseverando que ya habían dejado claro a la Comunidad de Madrid que no iban a costear la construcción y que las palabras de Granados habían sido un error. Ramón Cubian es el portavoz del equipo de gobierno. Por tanto, teniendo ustedes razón en la cuestión de fondo, la cuestión de forma que adoptan es absolutamente inadecuada, porque ya están reprobadas las declaraciones del señor Granados. Yo entiendo que a ustedes les gustaría tener la iniciativa política, pero no la han tenido. Miren, cuando ustedes fueron los que trajeron aquí la moción, se lo reconocimos, nos pareció adecuada y la votamos a favor. Pero esta vez llegan tarde, llegan a pedir algo que ya está hecho. El otro asunto de relevancia fue el mantenimiento de la sección bilingüe de francés. En el Instituto Severocho a los padres siguen manteniendo la esperanza y el equipo de gobierno les mostró su apoyo total, aunque insisten en que no es una competencia municipal y la decisión es exclusiva de la comunidad. Ignacio García de Vinuesa es el alcalde de Alcobendas. Nos encontramos ante dos posibilidades. Una de ellas es que continúen con la decisión de no seguir la línea de francés, salvo para, como anunció en una nota de prensa la consejería, salvo para los que ya han iniciado las clases de francés, esto es los cinco años a los que se referían, en ese supuesto, por mucho que nosotros apoyemos, si la decisión es esa, no vamos a poder forzar esa decisión. Por mucho que les apoyemos, que les seguimos apoyando. Entonces, en el supuesto de que la Comunidad de Madrid no continuara con la línea de francés, hoy, hoy, no es hoy, ya lo manifestamos en la reunión que tuvimos, el Ayuntamiento les garantiza que los alumnos del Severochoa que quieran seguir estudiando francés tendrán el apoyo incondicional de este Ayuntamiento y, por lo tanto, tendrán la posibilidad de poder seguir estudiando francés en instalaciones municipales y de una forma gratuita, evidentemente. El Pleno aprobó, además, el nombramiento del Ayuntamiento como patrono de la Autónoma y el expediente de revisión anual del Padrón de Habitantes.